En esta ocasión tenemos aquí una maquinita que está jugando 180 créditos. Está jugando 180 créditos por... Fijete, vamos a ver qué suerte nos da. Vamos a ponerle 10 veces, esa es la primera. No dio nada, la segunda no dio nada. 160 para 180 nos salió de 10 o 20. ¿Verdad? Nada. Ahí estamos trabajando, van 5 con esta, ¿verdad? 6. 7. A ver qué hay, a ver. Ahí está jugando, una. 1, 2, 3, 4, 5. Nos dio 5 Freedys, 5 gratis. Vamos a ver si quiere ganar de nuevo. Ahí está, es la primera que da. 1, 1, 1 nada más, requeriendo 80. Si está queriendo ganar, no está queriendo ganar. Aquí rebote Don Chuy, está arriesgando todo el capital. Si quieren mirar dónde está truqueada, estas máquinas están truqueadas, pero aquí venimos a ver si le pegamos a regalar los 20 dólares que ganamos por semana. Y ni modo, para toda la gente que nos sintoniza por allá, en Zacatecas, en Aguascalientes, en Nuevo León, en Chihuahua, en Colombia, en Perú, en Puerto Rico. Aquí andamos, divirtiéndonos un ratito, a ver qué es lo que trae esta maquinita, pero no quiere, no quiere. Nos está... Está aventando puras para atrás. Nos esperamos un ratito, ahorita nos ponemos en contacto a ver cuánto llevamos ahorita. Son 420, y estamos jugando de a 180 créditos por 2, y a 360, puestos 10.